En 1956, y no me quisieron casar porque era menor de rato. Tengo que venir a mi padre desde el cordero para poderme casar. Y como no llegó un artista, Juanito Segudo, Manuel Méndez y otros doctores, le sugirieron a la periodista que me pusiera hacer imitaciones. Es así como descubren a la invitadora Carmen Salides. Por mi garganta pasaron todas las cantantes de México, las cantantes más famosas de la de España. Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. 68 años de carrera artística. Y le encontré también aquí en televisión, pero aquí estoy al pie del cañón y quien me descubre como aquí es Ernesto Alonso en 64 por la telenovela La Vecindad. Bueno, gracias a ustedes para que nos acompañe. ¿Vamos? Sí, sí, mamá. Mamá, sí. La primera que se habla de la novela que se llamó La Vecindad. Y le dije, ¿quieres centrar de 5 o no? No hay nada que asimilar. y este bebé es nuestra niñita de oro he tenido a los heraldos y las diosas de plata como mejor actriz como mejor coactriz, como mejor actriz de cuadro, como mejor cómica Carmenita, con todo mi amor para mis hijos, por toda mi vida y por toda mi oración para todos ustedes, todo mi amor, mi pano, muchas gracias estuve en el festival de Moscú en el año de 1985 con la película mexicana, ¿tú puedes? que comandé que Vicente le dijo a Héctor que que con esa panza que tú me hiciste ya hace tiempo que no le daban ganas contigo eso dijo que nunca compañera Corcholata usted es una dama usted es una señora y una marquesa sí, me lo hace un momento como secretaria general de Asuncio Sindicato Único de Ficheras Revolucionarias Organizadas me asiste todo el derecho para llevar a estas niñas a la huelga se topó piedra con Coyori ahora sí nos vamos a aventar la doble y efectiva maroma tártara del chile al revés con el dedo en el gatillo todo el mundo no sabe que soy chiva pero yo me llevo muy bien con muchos americanistas si les espero ganen chivas chivotas a ver si me cobran si ganan si no miren pon y los agarro en las ganas por bien por todo así todo lo que no es y hoy está ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!